Tiene que haber mucha, 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 mucha y más que nieve. Mucho, muchísimo. Vamos, vamos a ir a ir a ir a ir a la mesa. Si no, no. Si no, no. Vamos a ir a ir a ir a ir a ir a la mesa. Vamos a ir 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 a la mesa. Aquí van a ver el centro de esquí y los puquios. Como ven, es bastante pequeño. En la derecha, you can see los puquios y el centro de esquí. Como pueden ver, es muy pequeño. Y desde acá a su izquierda van a ver el cementerio de los sandinistas. En la derecha, you can see the Clamberge Cemetery. En ese cementerio están enterrados algunos personajes importantes. Uno de ellos es Plantamura. En la concagua se puede escalar solo, si uno tiene experiencia, o con una expedición. Siempre es mejor con una expedición porque a cargo está un guía que es el que toma todas las decisiones. En caso de que el clima no esté bueno o que vea que alguno de los andinistas no está en condiciones físicas como para seguir. Por eso es mucho mejor. Lo que pasa es que una expedición es mucho más cara. En la concagua tiene diferentes bases. La primera base es Horcones, que está a 2.850 metros de donde estuvimos nosotros. Después de esta confluencia, Plaza Francia, Plaza de Nulas, Plaza Argentina y así hasta la cumbre. En esas bases, los andinistas van parando porque a más alturas menor el oxígeno, entonces se tiene que primatar. Y como les había contado recién, en la concagua se encontró una momia incaica a 5.300 metros de altura. Era un sacrificio inca a Inti, que es el dios de los incas. Era un niño de 8 años, el cual no tuvo un proceso de momificación, sino que se congeló por las bajas temperaturas. Allá está. Vamos a ir.